En Tuluá se viene socializando con los menores el programa de huertas caseras para que ellos desde sus hogares puedan cultivar sus propios alimentos. Desde la Secretaría de la CEDAMA se adelantan jornadas descentralizadas en los barrios de Tuluá para entregar semillas y realizar la socialización de este programa. Hoy en el barrio San Francisco y a la comunidad en general y los niños se les está enseñando a sembrar semillas de tomate, cilantro y pimentón. En las últimas jornadas los niños y madres de familia recibieron semillas de productos básicos de la canasta familiar para que cultiven esto en sus hogares y crear la conciencia de las huertas desde edades muy tempranas. Hemos llegado a los sectores San Antonio, Campo Alegre, La Palmera y hoy estamos trabajando con las mamás y con los niños porque también se está hablando de la cocina, de economía circular en la cocina. Entonces, les aplicamos separación en la fuente, posterior a eso hablamos de biopreparados y terminamos con la siembra de la huerta. Esto en aras de promover la seguridad alimentaria de las familias tulueñas. La separación en la fuente, cómo reciclar y la importancia de reutilizar los productos orgánicos generados desde el hogar, también son explicados en estos espacios que con botellas plásticas realizan los contenedores para entregar dichas huertas. Llegamos desde las familias vulnerables de sectores como San Antonio, Aguaclara, Las Américas y El Fátima. Invitamos a la comunidad tulueña a acercarse al stand de La Sedama para participar en nuestro stand de economía circular en la cocina y iniciar su seguridad alimentaria. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulua, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.